La casa del kilómetro 18 En el kilómetro 18 de la carretera federal 57 de Montclobaloba, Coahuila, existe una casa muy grande y lujosa, que está abandonada, y aunque no hay registros de que fue lo que pasó, la leyenda cuenta que dentro de sus puertas, descuidadas, encierra una sangrienta historia que una familia sufrió hace muchos años. Se dice que una noche, sin estrellas, llegó el dueño de la casa, esperando ver a su familia reunida, sin embargo, al abrir las puertas de su hogar, el hombre vio lo peor que alguien podría imaginar, su familia asesinada, su esposa estaba bañada en sangre, su hijo estaba ahogado en la alberca, su hija degollada y abusada sexualmente en el baño. Después de presenciar esta horrible escena, el hombre se volvió loco, y se dice que lo sacaron de la ciudad. La propiedad quedó en el olvido, sin embargo, también quedó brujada, pues se cuenta que las personas que murieron aún no pueden descansar en paz, pues hay muchos testigos de haber visto figuras fantasmales por las ventanas, entre los pasillos, la alberca y diferentes puntos de la casa. También por los alrededores, se ve a una mujer que deambula con el rostro desencajada, incluso, hay videos en YouTube donde manifestaciones perinormales han quedado grabadas. Otro de los factores que llena de mala energía el siniestro lugar, es que los participantes de brujería y satanismo, realizan sus rituales en la casa, por lo que además, de fantasmas, se pueden encontrar adoradores de satanás. Un extraño caso relacionado con la espeluznante casa, es que salió noticias de que hubieron reportes de haber visto una mujer enferma en el kilómetro 18, por lo que oficiales y aves médicos arribaron en el lugar donde la mujer se encontraba, pero para su sorpresa, ella no estaba ahí. Ni que ni que trozo la redonda, pues organizó una búsqueda para encontrarla, por lo que sumieron que era la mujer fantasma que ha aterrorizado a tantos que pasan por la carretera.